¡Mañana! ¡Sí! ¡Mañana! En el Día del Amor y la Amistad ven a celebrar el concierto más grande de Javier Dolores en el local Imperial de Pro goza con Marisol Cabero Sosimo Sacramento Marco Sacramento Eladio Dolores Chimpailos Imbatibles Ángeles de Yarucaya Hugo Álvarez Odalis Espinosa ¡No te lo pierdas! ¡Fue un gol! Y amigos, hoy brindaremos por el amor y la cerveza Javier Dolores ¡Canta! El amor y la cerveza en la verde yo me alomé sin llorar por ellas aunque mal parte hasta la vida se pierde ¡Eso es verdad! y no hay más que la cerveza que se pierde la cabeza ¡Talú! ¡Talú! y no hay más que las mujeres en la tentación del hombre ¡Fue como mi sol! ¡Ay! Amigo mío estoy en un dilema el amor por la cerveza un consejo tuyo por favor la cervecita la cervecita es quien esté las buenas y las malas contigo ¡Y a ella no te engaña, Jardincho! No importa la chata la negra la rubia tu piel compañera toda la vida toda la vida ¡Salud! ¡Salud! Javier Dolores El amor y la cerveza en la perdición del hombre ¡Salud! 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 Por ellas aunque mal parte hasta la vida se pierde ¡Eso es verdad! Y no hay más que la cerveza que se pierde en la cabeza ¡Ay, ay, 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 mi corazón! Y no hay más que las mujeres en la tentación del hombre ¡Aquí! ¿Cómo dices? Tu borracha y yo borracho buena vida pasaremos los dos hitos en la cantina día y noche gozaremos Tú borracha y yo borracho buena vida pasaremos tú romperás la copita y yo romperé la botella ¡Vámonos a Prima! ¡Y allá tu show! ¡David Durán Cáceres! ¡Hola, viván! ¡Joséballos! ¡Chupa rápido! ¡Ahora nos vamos a Cajatambo! ¡Y allá con mis grandes amigos Cajatambo! ¡Esteban Calderón Pacheco! ¡Y la señora Aurelia Carlos Dolentino! ¡Ahí hay cochas! ¡Cajatambo! ¡En Iguano cuando sí hay cochas! ¡En Gutiérrez no hay cochas! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Y es, bien, bien! ¡Y es tu la cocharca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y así es! ¡Y llegamos! ¡Esa tierra linda de Cusco! ¡Cuántos cusqueños de esta noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Acurina! ¡Ay, asco yo! ¡Juan, qué delicada! ¡Cosa delicada! ¡Dice que se encuentra en el amor verdadero! ¡Mentira, eh! ¡Mentira! ¡Ya lo comprobé! ¡Ella pura pichitalos! ¡Ja, ja! ¡Pura pistolera! ¡Sapaquetito! ¡Sazazá! ¡Sapateadito! ¡Sazazá! ¡Sapaquetito! ¡Sazazá! ¡Zumpa, zuma viva, papá! Así, una hecha man ¡Una hecha man! ¡Una hecha man! O sea, abajito, 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 abajito ¡Mamí! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario del canterón! ¡Que se traigan a echar a los padrinos por favor!